El valor de las exportaciones de productos industriales procesados y manufacturados de Vietnam alcanzó casi 192 mil millones de dólares en los primeros siete meses de 2024, para un alza interanual del 15,4%, según informó el Ministerio de Industria y Comercio. Según la misma fuente, distintos grupos de productos registraron un alto crecimiento como cámaras, videocámaras y componentes con 51,5%, y computadoras, productos electrónicos y repuestos con 30%. En especial, el volumen de las ventas al respecto de Vietnam a África, Europa del Este, Europa del Norte y Asia Occidental mostraron incrementos. Sin embargo, el índice de inventario de la industria de procesamiento y manufactura al 30 de junio aumentó un 7,6% en comparación con el mes anterior, y un 9,6% frente al mismo período del año pasado. Mientras tanto, el índice de consumo en junio disminuyó un 4,3% en comparación con mayo, pero aumentó un 10,5% interanual. En ese contexto, los expertos abogaron por conceder prioridad máxima al mantenimiento del crecimiento económico ante el aumento de los niveles de inventario.